¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace un año el gobierno estaba con su 8M, estaba en otras cosas y había una pandemia mundial en ciernes que ya había llegado a España y que obligaba al gobierno de español a decretar el estado de alarma un día después, justo de cuando grabábamos este podcast. Recuerdo además aquel día buscando, bueno, mascarillas no había, habían volado las pocas que había en la farmacia. No había tampoco líquido higiénico, toallitas higiénicas. Tuve que comprar unas toallitas higiénicas en un lugar que ahora nos sirve para socializar, como apuntaba hace un momento, micrófono cerrado, uno de nuestros invitados, Paco Cero, corriendo en el Mercadona buscando unas toallitas que sirvieran para... Era todo bastante confuso y lo peor de todo esto es que además tratábamos de explicarlo, intentábamos decir, bueno, está pasando esto y pensamos que puede ocurrir esto, porque no había muchos más datos. Un año más tarde hemos querido reunir a algunos de los invitados que estaban en aquel podcast para hablar de cómo ha transcurrido este año y para ellos en concreto desde sus responsabilidades políticas o profesionales. Y también vamos a contar con alguien que ha vivido la pandemia en primera fila, desde un hospital, y en una labor también complicada como es la de la propia asistencia espiritual, más que espiritual, también humana, para todos aquellos enfermos. Así que vamos a pasar ya sin más dilación a presentar a nuestros invitados de hoy. Saludamos al primer teniente del alcalde. ¿Segundo teniente alcalde? No, delegado de presidencia y portado de grupo. Sí, perdón, así es verdad. La primera teniente alcalde. Lo de formar parte de la Junta de Gobierno ya se ha pasado. Y no quiero meter esa pata porque no está la cosa como para meterse esta pata hoy en día. Aquí uno más del equipo del alcalde, es lo fundamental. Bueno, es el responsable de presidencia, efectivamente delegado de presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, buen amigo desde hace ya algunos años, y que efectivamente estaba hace un año en los estudios que habíamos habilitado. Llevábamos, por cierto, con nuestros estudios, no llegaba ni un mes. Estaban prácticamente nuevos y siguen casi sin uso, sin utilizar. Y todo bastante confuso, ¿no? Entonces, yo no sé desde el Ayuntamiento cómo se estaba viviendo la situación. Pues, bueno, muchas gracias por invitarmelo primero, Rafa. Bueno, a ti por aceptar, hombre. Sí. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente, ¿no?, de esa actitud que tuvimos allí en los estudios de La Voz. Estabamos muy juntos, me acuerdo yo, porque luego, por desgracia, tuvimos que empezar a echar cuenta unos días después, porque otro buen amigo, como fue Antonio Prieto, lamentablemente cayó enfermo y que era que todo el mundo empezamos a echar cuenta, de decir, bueno, ¿hace cuántos días estuve con Antonio? ¿Esto cuántos sin Cuba? Porque estuvimos muy juntos. Y la verdad es que en aquel momento ya el Ayuntamiento de Córdoba sí habíamos tomado unas medidas preventivas. Ahora faltaban, pues, 48 horas para que se decretara el estado de alarma total de ese confinamiento total. Pero, como tú muy bien has dicho antes, ¿no? La evolución de la gravedad de la situación fue por días y por horas. Yo, particularmente, era de los que me creía al principio que esto era como una gripe, como habíamos hablado del SARS, habíamos hablado de la gripe aviar, habíamos hablado de muchas otras, de la gripe A en su día. Y yo esperaba que esto iba a ser más o menos así. Fíjate si era así, y te cuento una historia a nivel personal. En el puente de Andalucía viajé con toda mi familia, nada más ni nada menos que a Washington. A pasar del puente de Andalucía allí cuatro días, encontré una oferta de internet irresistible, una ciudad que me encanta, la segunda vez que voy. Y nosotros fuimos el 28 de febrero, 27 de febrero salimos de Málaga, del aeropuerto de Málaga. O sea, hicimos Málaga, París, París, Washington, y nosotros sin mascarilla ni precaución ninguna porque no entendíamos que tuviera que pasar nada. Y además te voy a contar una cosa, hicimos escala en París, en París ya vimos sobre todo los viajeros, los turistas orientales, que esos iban todos con mascarilla, pero eso fue un jueves, pero es que a la vuelta del lunes, todo el avión de Málaga a París, que era que si todos padres con niños que habían ido a aprovechar el puente de Andalucía es fundamentalmente Eurodínate, todo el avión menos nosotros llevaba mascarilla. Con lo cual, fíjate, en cuatro días lo que se evolucionó, ¿no? Y hemos aprendido muchísimo este año, aunque seguíamos siendo los mismos, unos años más mayores, hemos aprendido a que hay distintas formas de trabajar, a que muchas veces hay que tomar decisiones en minutos y a que hay que hacer al mismo tiempo poder pasar contradictorio, hay que hacer planes a largo plazo siempre, tener planes de contingencia y al mismo tiempo, como decía, hay que saber vivir al día, incluso tomando decisiones políticas al día, porque en esto nadie había vivido una experiencia similar y todos hemos hecho un poco el experimento de prueba-error, probábamos una medida, a ver si funcionaba, no sabíamos si era eficaz o no, si no, pues se cambiaba o se volvía a tomar otro tipo de medidas y así pasamos fundamentalmente los primeros días de ese confinamiento, yo en mi vida he trabajado más tiempo, aunque estuviera en mi casa encerrada, yo ni ninguno de mis compañeros de equipo de gobierno no lo habíamos hecho más ahora, yo tenía dos móviles y dos tabletas y dos tablets de estas y al mediodía ya estaban todos sin batería y se trabajaba de una forma muy intensa, muy distinta, pero bueno, hemos aprendido también, y había cosas buenas, pocas, pero bueno, algunas cosas buenas como por ejemplo que hemos avanzado mucho en el ayuntamiento, en los temas de transformación digital, en administración electrónica y demás, de tal forma que prácticamente hoy día si hubiera un confinamiento que esperamos que no lo haya, porque al final somos seres humanos y seres sociales, parecido al que se nos impuso hace un año, el funcionamiento del ayuntamiento prácticamente, por ejemplo, no se resentiría, podríamos seguir funcionando, dando los mismos servicios, haciendo los mismos trámites que si se pudiera mantener la actividad presencial, bueno, por apuntar alguna cosa, yo creo que después ya iremos después desarrollando más al respecto. Sí, además en tu caso, bueno, te toca una responsabilidad que es la de seguridad, que ha sido una de las facetas importantes en este año, ¿no? Cuando se han restringido derechos fundamentales, el derecho a movernos, a estar con libertad en la calle y os ha correspondido a los ayuntamientos cumplir con parte de esa vigilancia, ¿no? Así es, ¿no? Y además con una situación, bueno, aprovecho como siempre para reconocer la labor de la policía local en este caso, de la Fuerza de Cuerpo de Ciudad del Estado, que además también trabajaban sin red esos días, ¿no? No se sabía el grado de contagio, parecía muchísimo más mayor, incluso de lo que realmente era, que era grave y sigue siendo grave, pero en aquellos tiempos, pues parecía que se cogía casi del aire, ¿no? Y como tú bien has dicho al principio, ¿no? Había muy pocos medios de protección, no había mascarilla, no había gel, no había equipos de desinfección y todo fue improvisándose, todo fue buscándose y todo fue también adaptándonos a circunstancias. Por ejemplo, la policía local trabajó como una plantilla partida en turno de siete días para que no hubiese, tal vez que por lo menos hubiese casos de contagios generalizados, la mitad de la plantilla pudiese preservarse, ¿no? En fin, y tuvimos que restringir movilidad, pero luego hemos presentado los balances de las sanciones o de las denuncias impuestas, las sanciones también de la Junta de Andalucía, pero también hay que decir una cosa, la gente y los cordobeses estaban perfectamente concienciados de lo que había que hacer, o sea, que la gente no hacía falta ir en esos primeros momentos, te hablo, ¿no? Ir con la sanción, con el policía detrás para que cumplieran las medidas, ¿no? Quizás a lo largo del tiempo sí se han ido relajando, tanto la conciencia como el lógico por la fatiga esta que hablabas antes, también el micrófono cerrado, que la gente está muy cansada y... Estamos muy cansados. Estamos muy cansados y, claro, si no ves un peligro inmediato, pues a lo mejor eso te hace relajarte y tomar otro tipo de actitudes, pero yo digo, los primeros días o los primeros meses la ejemplaridad fue casi total. Pues gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel. No ha sido un mal año, en cualquier caso, para Paco Vocero, que entre otras cosas se ha publicado un libro. O sea que la pandemia tampoco ha sido tan mala, ¿no, Paco Vocero? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a todos. Bueno, estaba previsto y ha salido durante la pandemia. Dicen que los índices de lectura se han incrementado bastante durante la pandemia. Así que, bueno. Bueno, en cualquier caso, sí que yo creo que ha sido un año extraordinariamente complicado, un año extraordinariamente complejo, que realmente nos ha interpelado a la transformación. Aquí la mentalidad y la sensación de vulnerabilidad y la debilidad que hemos tenido, que yo creo que se sigue teniendo en muchísimos ámbitos, yo creo que ha sido muy importante y es muy importante. Aquí no va a haber nueva normalidad. Esa nueva normalidad, tal y como se planteaba, yo creo que es un concepto totalmente que se quedó superado en apenas un mes. Yo, mira, yo recuerdo efectivamente que nos vimos, recuerdo que comentamos el asunto, recuerdo que veíamos aquello... Hablábamos del modelo alemán, nos hablabas del modelo alemán. Exactamente. Y veíamos además, estábamos viendo porque ya había una transformación previa de las cadenas de valor, estaba habiendo un movimiento económico importante a finales del XIX y había una transformación importante a caballo de esa transformación digital, que más que transformación digital, ya teníamos que hablar de revolución tecnológica en una nueva fase. La digitalización es un concepto que prácticamente se ha quedado ya anticuado en cuanto al manejo temporal. Pero sí que es verdad que ya había una transformación muy importante en lo que era la economía y el comercio internacional. Claro, yo creo que somos conscientes de alguna forma, si recuerdas, estábamos hablando de que esto tenía una pinta bastante grave y bastante sorprendente. Pero yo creo que no somos conscientes de toda la dimensión hasta que no llegue al confinamiento. Porque una cosa es lo que viésemos, como antes comentaba Miguel Ángel, volver en el avión y ver a la gente con mascarillas, pasar por el aeropuerto y, por supuesto, ver a la gente oriental con mascarillas. Que en cualquier caso, sí tenemos esa imagen en la cabeza, de ver a chinos o japoneses o orientales con una mascarilla allí en sus ciudades. Pero verlo aquí ya nosotros y de repente pasar a una situación de confinamiento, yo creo que eso varía sustancialmente y cambia sustancialmente todo. Y ya no solamente en los procesos que tenemos que abordar y desde cualquier ámbito como los nuestros, como los que ha comentado Miguel Ángel, como los que comentará ahora también Mario, sino que de repente es que lo que se hace es que se para la economía. Desde el punto de vista de la economía lo que se hace es pararla, detenerla. Y la economía es como un barco grandísimo, como un superpetrolero que no se puede parar de golpe. Es decir, necesita una inercia para que se vaya parando. Pero lo que hacemos es que lo paramos de golpe y además le metemos todo el freno que podemos y claro, se causa un efecto que tampoco se había conocido antes, porque antes no se había parado la economía de una forma tan inducida como esta. Salvo el periodo, por eso nos remontábamos y todo el mundo se remontó en ese momento al periodo, a la guerra, en este caso a la Segunda Guerra Mundial, a un periodo bélico, porque no tenía para el gobierno. Bueno, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Pues en todo este tiempo ha pasado que efectivamente se han dado respuestas, han sido respuestas prácticamente similares en todos los países, con diferencias. Nosotros en nuestro caso hemos tenido una diferencia que parece ser que una parte de esa diferencia se podría solventar hoy, no sabemos si llega tarde ya o no, en la tercera ola en la que estamos. Nosotros, nuestra respuesta tiene que ver con asegurar el empleo y asegurar la liquidez de las empresas a través de créditos, que en una primera parte está bien y es muy razonable. Por cierto, los ERTE no se inventan ahora, los ERTE llevaban inventado hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, bueno, todo además sumido, todo esto está sumido en un mare magnum enorme de sobreinformación, de sobresaturación, de muchísimo ruido y de no llegar a entender bien o no llegar, no a entender, sino a distinguir bien las cuestiones. Pero lo que comentaba, desde el punto de vista económico, tenemos esa primera fase, eso funciona más o menos, pero mientras estamos en ese confinamiento, hombre, yo creo que ya se va, yo creo que vamos teniendo, con las ganas que tenemos de salir, se van produciendo errores, que ahora podemos decir, podemos emplear esa palabra no de forma voluntaria, sino vamos siendo extremadamente optimistas, es decir, porque pensamos que después del confinamiento de alguna forma esto se va a recuperar y lo pensamos porque tenemos un sector que es el más afectado, que en nuestro caso tiene que ver con servicios, con el turismo y con el comercio y además nos pilla en vueltas de una temporada turística y con los negocios y las pequeñas empresas totalmente cerradas y paralizadas, sin ningún tipo de ayuda, ¿vale? Salvo, como comentaba, esa cobertura de ERTE y esos créditos que eso da para aguantar un tiempo, pero cuando tú no ingresas, tú no necesitas un crédito, tú necesitas facturar, no crédito, ¿no? Pero de cualquier forma, llega el verano y además un verano donde nosotros, el punto fuerte de los tres últimos años en materia económica ha sido los resultados turísticos, de hecho en 2019 tuvimos unos resultados turísticos históricos, récord absolutamente, 85 millones de turistas en este país, una auténtica, una auténtica, estamos hablando de niveles, por supuesto, de liderazgo mundial, Con Francia. Hablamos de 2019, claro. 2019, liderazgo mundial con Francia y Estados Unidos. Y claro, por eso te digo, pasamos de esa situación a prácticamente pues un tercio o una cuarta, más bien una cuarta parte en el verano y con los problemas que habiden. Y luego, ¿qué ocurre? Pues resulta que van sucediéndose las olas a caballo de esas aperturas que no hay forma de controlarlas porque además es muy complicado. Yo en ese sentido tengo que decirlo, muchas veces criticamos y con razón determinadas actitudes o comportamientos desde el punto de vista de las administraciones, pero también hay que entenderlo estando ahora aquí como está en Migraje, hay que entender que hay responsabilidades muy complicadas para llevar a cabo, muy complicadas para asumir y yo creo que además ha dicho algo que es fundamental, que se llama el principio de prueba y error. Cuando tú te enfrentas a una situación como la que hemos tenido ahora no tienes más remedio que estar en una situación de prueba y error. Ocurre, sin embargo, que luego, mientras la situación se va desarrollando, hay referentes los cuales tú puedes decir bueno, pues aquí ya han hecho esa prueba y error y ha funcionado y aquí la han hecho y no. Y se han ido manteniendo situaciones, yo creo que simplemente por una cuestión de mal entendimiento, una cuestión, no de mal entendimiento con las personas institucionales, si mal entendimiento en general desde el punto de vista político, de puro enfrentamiento y decir no, tenemos que mantener aquí esta actitud, el mejor ejemplo ha sido por ejemplo en Cataluña que sigue siendo un referente a la hora de las malas prácticas políticas y de las malas prácticas institucionales y lo digo con toda claridad porque creo que es convencional. Y morales también. Bien. Absolutamente, pero vamos, vamos con ese sentido en el que predomina el interés puro de un grupo particular de gente por encima del resto de la situación y el resto de la situación es una situación muy grave. Entonces, esto llevándolo a lo económico y regreso a lo económico, claro, eso ha provocado muchísimas distorsiones en muchísimos momentos y muchísimos desacuerdos y aquí tenemos los ejemplos uno detrás de otro detrás de otro dentro del propio gobierno y ejemplos absolutamente, pues ya te digo, ejemplos que no han aportado nada bueno en contra de este pensamiento de la transparencia y de la discusión y la democracia, toda esta subversión de la realidad, sino que al contrario han aportado muchísimo retraso, por eso digo, estamos hoy a 12 de marzo y hoy es cuando se va a aprobar un paquete de ayudas directas, un paquete de ayudas directas que lleva en marcha en Alemania, en Francia o en Italia que lleva en marcha pues 7-8 meses, es decir, hay determinadas cuestiones desde el punto de vista institucional y económico que si no hubieran estado sujetas a esta tensión se hubiera podido dar una respuesta mucho mayor, consecuencia, después de este año hemos sido el país de la OCDE que más ha caído económicamente hablando y ojo, por encima de otros países que están muy por debajo del nuestro desde el punto de vista económico y este año vamos a ser el que más rebote, que no crezca, no, 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 que rebote, que recordemos siempre que estamos, caímos y no vamos a crecer sobre donde estábamos antes, no, vamos a crecer sobre la caída, con lo cual que nuestro rebote va a ser mayor, uno de los mayores, vale también, eso suele pasar habitualmente, pero eso no quita para que este año hubiera ya habido un análisis claro y no solamente un análisis sino una respuesta clara a situaciones que podían haberse abordado de otra manera, comprendiendo las dificultades, pero haberse abordado de otra manera, y en fin, yo creo que ha sido un año de transformación profunda que nos queda todavía una parte importante hasta llegar a completar esa transformación en los modelos y sobre todo en la situación, la situación económica, pero por lo menos desde el punto de vista, yo creo, desde el punto de vista de, digamos, no sé, desde el punto de vista de, iba a decir antropológico, no es el concepto, perdón, que no encuentro la palabra, ya me acordaré después, pero sí que yo creo que somos muy conscientes de que esto es de la vulnerabilidad, de esa vulnerabilidad de la sociedad. Seguro que no lo vamos a dar a Mario con conocimiento, con el encierto de causa, porque queremos tener, contar con el, con el ámbito político, que está representado de alguna forma, de alguna forma no, está representado por Miguel Ángel Torrico, el económico y el de la comunicación, porque también tenemos que hablar de comunicación, de cómo se ha gestionado la comunicación en esta pandemia. Hablaba antes Paco Vocero de una cosa muy cierta, la sobreinformación. Ha sido el auténtico problema de toda esta pandemia, más que las famosas fake news que se llaman, o las famosas fake news, ha sido la sobreinformación. Ha habido un momento en el que estábamos, permítanme la expresión, permitidme la expresión, a punto de petar. O sea, ya hubo un momento que ya no sabía uno ni qué leer. Y esto incluso para un profesional de la comunicación o de la información es complicado, es difícil discernir qué es lo, lo que es contrastablemente cierto y lo que no lo es, porque además entramos no solo ya en el ámbito económico, que es complicado, sino en el científico. Sí, por supuesto. Y mira, muy rápido, hago una acotación última muy rápida, precisamente con el tema de la comunicación. Vamos a ver, yo creo que ha sido un error extraordinario mantener a Fernando Simón donde está. Y lo creo por una razón muy sencilla. Y a Pedro Sánchez también, pero bueno, ya está. Ah, bueno, pero quiero decir, pero vamos, quiero decirlo porque se ha confundido, se ha confundido. La figura con el gobierno, con la ideología, se ha confundido todo y no tiene nada que ver. Mire, usted es una persona que ha tratado de hacer lo mejor posible su trabajo, que cumplió para un momento determinado, pero luego después tanto la forma de comunicar como lo que tiene que comunicar tenía que haber cambiado y tenía que haberse dado una vuelta a todo esto. Y efectivamente, al final, esa supuesta transparencia con la que se quería actuar ha dado una enorme cantidad de ruido que ha sido prácticamente imposible distinguir que era lo bueno de lo malo, la información veraz de la no veraz y cuando digo veraz, la información real, no la opinión. En fin, eso es una cosa importante. La faceta humana, espiritual, pero humana, hoy la queremos aportar con Mario González, que está con nosotros, entre otras cosas, porque mañana vamos a publicar, durante este fin de semana en La Voz de Córdoba, vamos a publicar un especial, precisamente con motivo de este aniversario donde vamos a contar con distintos testimonios. Hablábamos esta semana con Mario, que no estuvo hace un año en el programa, en nuestro podcast, entre otras cosas porque Mario estaba en el seminario todavía, me parece, ¿no? Pues sí, Rafa, la verdad, te digo, bueno, lo primero empiezo saludándonos a todos, ¿no? Te digo que lo mío sí que ha sido eso, tomar la alternativa, es que ha sido en mitad de toda esta pandemia cuando he sido ordenado sacerdote. Ajá. Reconozco una cosa, reconozco que es difícil aprender en general a ser un buen profesional y un buen sacerdote en mitad de esta situación, pero estoy sacando lecciones muy importantes, mira, quería empezar haciéndole una reflexión. Voy a hacer un pequeño matiz para situar a los oyentes y los que nos ven a través de YouTube, que te ordenan sacerdote y a los 15 días te mandan, te puedo dutear, ¿no? Sí, sí, claro. Te mandan al hospital Infanta Maradita de Cabra en plena pandemia. Y mi compañero de hospital que no me pudo enseñar, recién, había, recién cogido el coronavirus, estaba confinado. O sea, yo aprendí solo. Y además, no solo al hospital, sino también al asilo, ¿no? Atender a los abuelos, que eso también creo que ha sido bastante duro, a aquellos ancianos. No sé cuántos habían fallecido. En un mes seis ancianos. Bueno, pues esta labor, que ha sido una labor también muy importante por parte de la Iglesia Católica y por parte de todos aquellos que espiritualmente han ayudado a la población, porque ha habido que también ayudarle en este sentido. Y si queremos girar el matiz espiritual, ponemos o añadimos el matiz humano. Como digo, queremos contar hoy con tu testimonio porque precisamente habéis jugado un papel importantísimo y además habéis sido testigos de parte de esa transformación a la que decía antes referencia a Miguel Ángel, bueno, tanto Miguel Ángel como Paco, ¿no? De alguna manera nos hemos transformado. No sé si para bien o para mal. Sí, es cierto. Yo sí que noto que hay alguna transformación, pero reconozco que estamos llegando al límite humano. Es verdad lo que estaban diciendo. A nivel político, digamos, ya llevamos un año en el que ya han ido en Sallorros y han visto qué es lo que más convenía, o se va viendo qué es lo que más conviene de tomar medidas. A nivel económico se puede más o menos ir analizando, pero a nivel humano es ahora el momento porque la resiliencia que nosotros hemos ido teniendo se está empezando a agotar y se está viendo clarísimamente. Tú eso, súmale todos los problemas económicos que están empezando a sobrevenir, todos los problemas además políticos que se avecinan. Estamos llegando a un nivel humano, una capacidad humana que no estamos ni muchísimo menos acostumbrados a tener esta tensión, ¿no? Mira, yo siempre me quedaré con la primera parte del confinamiento la viví en casa, pero iba a hacer los entierros, no iba a celebrar los entierros al cementerio. Fue brutal, fue brutal, ¿eh? Familias, estoy imaginando, familias enteras que solamente se les permitía entrar unos pocos miembros al cementerio y otra parte de la familia que se quedaba fuera y era, sinceramente, a mí me sobrecogió mucho porque las calles desiertas bajaba un día a celebrar un entierro, otro día, imagínate cuántos entierros de coronavirus y otros entierros de muertes naturales, ¿no? Fue una experiencia que a mí me marcó, pero yo decía, ¿y esta gente cómo podrá vivir el luto? Y en mitad de todo el fondo me hacen sacerdote, me incorporo al hospital y veo la otra parte que yo no había visto y era planta y planta llena de enfermos de coronavirus, de sanitarios totalmente saturados y un problema humano que se tiene que empezar a atajar ya es la necesidad de más sanitarios. Lo digo desde aquí y ojalá me escuchen. Lo que no puede ser es que cuando se me contagia a mí un turno entero, por ejemplo, que ha pasado aquí en el Hospital Infanta Margarita, sea de la planta COVID o de otra planta, aquí, por ejemplo, hemos tenido varios médicos y enfermeros de la UCI. Claro, el personal que queda sin contagiar tiene que doblar turnos y por mucho que se contrate gente sin experiencia que no había estado en este hospital, ¿no? Entonces, estamos llegando a unos límites y lo digo desde aquí de una sobre explotación de alguna forma que humanamente va muy insostenible. ¿Qué parte me toca a mí? Digamos, ¿no? La parte más espiritual aquí en, tanto en el hospital como en el asilo. Pues una parte de acompañar y de sostener pero como han dicho ellos, ¿no? Aprendiendo del momento porque tampoco puedo dar yo falsas esperanzas. Yo no puedo entrar a una habitación con toda mi mascarilla, mi epi, ¿no? Todo. Entra y decir, bueno, tú no te preocupes. Eso no lo puedo hacer con los mismos profesionales, a mis compañeros, no sanitarios. No, no, ánimo, Dios está con nosotros, sí, Dios está con nosotros pero es que tenemos en mitad aquí un virus que estamos aquí respirando el virus todos los días, ¿no? Además, mira, la labor mía como sacerdote, ¿no? Es un poco desagradecida a nivel humano y te voy a explicar por qué. Porque a mí me llaman cuando la situación está para acabar. Entonces, yo no puedo acompañar al enfermo de coronavirus porque ni debo, ni es bueno para él ni para mí que yo esté entrando y saliendo tanto, ¿no? Yo no puedo acompañar al enfermo. Para acabar, está a punto de morir la persona, dices, ¿no? Claro. Entonces, yo me acerco cuando la familia ya ha perdido todas las esperanzas que lleva luchando además por intentar ver al familiar que no pueden y yo me acerco, le doy la extremación y luego salgo y digo algo a la familia. Pero eso no es, humanamente, eso no se puede, no se va a poder sostener mucho más en el tiempo y ya lo estoy viendo con algunas familias que están empezando a quejarse seriamente. Mira, os voy a contar el caso que me pasó un matrimonio, los dos con coronavirus y me llama el hijo y me dice, mira, ¿puedo ir a dar la unción a mi padre? Digo, sí, yo voy. Pues imagínate la mujer en la misma habitación postrar en la cama viendo cómo yo le daba la extrema unción al marido, el marido muriéndose, de hecho al final falleció y intentar consolar a la mujer y claro, la norma es no toques, no estés más de 10 minutos, no puedes tener mucha interacción con los pacientes. Esa mujer, ¿por qué no merece ella tener el consuelo que pueden tener otras personas? O por ejemplo, ese enfermo, ¿por qué tengo que estar cinco minutos con él para prepararlo para la muerte? Y me consta que mis compañeros intentan estar con ellos al pie de la cama, pero llega un punto en el que ellos también se cansan. La experiencia que estoy teniendo es cuando además se contagió el asilo y todos los contagios que está habiendo aquí es que estamos llegando humanamente y psicológicamente al límite. Yo he tenido que en la planta de salud mental hablar con el psiquiatra jefe para que me oriente un poco porque es que yo no tengo tan pocos recursos a nivel humano para poder alentar a las personas. Y luego otra cosa que sí que me gustaría hacer notar aquí, hombre, ya que me dais voz, nunca mejor dicho, la voz de Córdoba, que después de un año creo que va siendo el momento de tomar medidas serias para las familias que están empezando a tener serias dificultades económicas. Mira, en Cáritas, que es la otra parte que tengo en la parroquia, es que estamos incrementados al 50% en los últimos dos meses. Es que nosotros no somos capaces de dar una respuesta a esto, es decir, tenemos el doble de familias que vienen a pedirnos asistencia. Es verdad que Cáritas Diosesano está dando ahora, la verdad, muy bien, gracias a la Junta de Andalucía, precisamente, un paquete de medidas y de ayudas concretas a las familias, pero que nos estamos encontrando con situaciones en las que han pasado coronavirus, o no están vacunados y no se atreven a contratarlos, familias además que si antes vivían en pobreza, ahora mucho más y tampoco el Banco de Alimentos o el resto de entidades tienen muchos recursos, yo creo que va siendo hora de que se pongan ya, como acaban de decir, que se pongan ya de acuerdo las fuerzas políticas que den una respuesta unánime a esta situación porque es ahora y lo digo claramente ahora cuando estamos totalmente saturados en las cáritas, de aquí para atrás no tanto, pero ahora sí porque ahora vienen las consecuencias humanas de trabajo, de economía, no hay derecho por ejemplo que tengamos nosotros en Cáritas que pagar el internet a una familia cuando se confina para que el niño pueda tener clases, yo lo hago, pero yo puedo atender a uno o a dos, no puedo atender a todas estas familias que no tienen medios digitales para que el niño pueda continuar las clases porque está confinado con coronavirus, es decir, la situación está llegando a unos límites humanos que me están preocupando, sí que creo, creo, que nos desborda a todos pero que es que hemos tenido un año. Podéis intervenir cuando queráis pero al hilo de lo que comenta nuestro sacerdote Mario, sí me gustaría hacer dos observaciones, primero, no la hemos visto aún todavía la cara verdadera a las consecuencias de la pandemia, empezando por el propio número de fallecidos, todavía no sabemos a ciencia cierta cuánta gente ha fallecido en España, que tiene narices la cosa, eso por un lado, y creo que todavía no la hemos visto la verdadera cara a las consecuencias económicas que esto nos va a traer. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que nosotros de lo que sí detectamos muy al principio fue precisamente eso, ¿no? El parón de la economía, como ha dicho Paco antes, fue de un día para otro y sobre todo las actividades de los más vulnerables, los que no tenían ningún tipo de ahorro, los que no tenían reserva, además los que iban viviendo prácticamente 20 al día, hablamos de mucha gente que vive de la hostelería, mucha gente que vive del comercio ambulante, los dependientes de la hacienda, gente que si no trabaja mañana no cobra directamente, ¿no? Y eso sí lo hemos vivido y en ese, bueno, pues la administración hemos llegado, como ha dicho Mario, hasta donde hemos podido, el Ayuntamiento de Córdoba ha duplicado, no el 50%, al 100%, la ayuda social de emergencia, la ayuda a la familia, pero claro, también tenemos unos procedimientos que nosotros no tenemos una hucha para el dinero de un día para otro, entonces hay que cumplir unos procedimientos que se han agilizado lo máximo posible y se han pagado, pero los 10 días a lo mejor que al final estamos teniendo de diferencia de que una familia solicita la ayuda hasta que se le puede pagar, para ello 10 días es un mundo y no somos conscientes, pero es que no podemos, ya no podemos agilizarlo más, si es lo que ha dicho Paco antes ha sido clave, es clave, que España haya gastado en ERTE lo que en otros países lo han gastado en ayuda directa al sector económico de hace 7 y 8 meses en Francia, en Alemania, en Italia, ¿por qué? Si el dinero además estaba ahí, en vez de gastarlo de una manera, lo podemos gastar directamente en ayuda al sector económico, nosotros del Ayuntamiento hemos puesto en marcha una pequeñita bolsa, una pequeñita, son 4 millones y medio de euros, de los remanentes del Ayuntamiento que van a ir directamente a cualquier pequeño y mediano empresario que tenga actividad económica, evidentemente, de las afectadas por la crisis, no le vamos a dar dinero a las empresas de alimentación o a las sanitarias que son los que más dinero están ganando ahora, lógicamente sería injusto, pero bueno, y va a haber una media de unos mil euros, que no es mucho para cada empresa, pero bueno, es lo que tenemos, unos 4 millones y medio de euros para la ciudad de Córdoba, y nosotros sí hemos visto esas consecuencias económicas que decía el padre, que decía Mario, desde el minuto, a la semana del confinamiento, porque hay gente que o trabajaba o al día siguiente no comía, así de claro. Ahora, en estos momentos, yo quiero ser optimista, y es que yo lo soy a la fuerza, dicen con optimista un pesimista mal informado, o algo así, o al revés, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la situación sanitaria con las vacunas se va a ir mejorando, sobre todo en los que más afectaba, como muy bien ha dicho Mario, a los más mayores, en residencias, creo que en toda Andalucía hay dos casos en residencias ya de mayores, bueno, a mi madre yo otro día, el martes, la llevé a ponerle la segunda dosis a la seta, que por cierto, funciona, no es porque lo lleve la Junta de Andalucía el amigo, mi amigo Jesús Aguirre, pero es que funciona muy bien, el mecanismo de vacunación del autocovid de la seta funciona muy bien, hay que hacer espera, es inmediato, y esa tranquilidad la vamos teniendo, lo peor va a ser lo que ha dicho Mario y lo que ha dicho Paco, el rebote económico, vamos a ver si se da, cómo se da y en qué sectores se da y sobre todo que ahora de economía no quiero hablar teniendo a Paco que sabe infinitamente mucho más que yo, pero sobre todo qué hacemos con los que ya se han quedado por el camino, porque va a haber rebote para algunos, pero para otros no, nosotros teníamos, fíjate, con la gestión de esta ayuda de cuatro millones y medio que hemos sacado de remanente, teníamos un listado de actividades económicas y hemos recibido, no ha llegado ni al 60% de los que figuraban en el listado, ¿por qué? Pues porque hay partes que ya no han llegado, que ya no han llegado, que ya han tenido que cerrar la empresa, han tenido que darse de baja de la actividad o el autónomo que se ha dedicado, pues no sabemos muy bien aquí, pero a otra cosa, porque hay gente que ya se ha quedado en el camino, esa gente cómo la recuperamos, eso es lo económico y en lo humano, pues como decía Mario, es que lo hago también, yo quiero darte ánimo a Mario, también porque te veo que es normal, noto cómo estás, tiene que ser durísimo, vivir día a día esas situaciones que nos cuentas, pero yo siempre digo y ya digo, me voy a dar un mensaje, no sé cuándo acabará esto, pero queda un día menos, sea para cuando sea, queda un día menos, ¿no? Y hay que, yo creo que hay que afrontarlo con esa perspectiva e incluso, os digo una cosa y eso también lo hemos visto y hemos oído también a muchos científicos y médicos muy prestigiosos, hace seis meses nos decían que la vacuna era imposible que estuviese en un año, que eso nunca se había dado y que eso era y no iba a ser verdad, bueno, iba a decir coño, no, perdón, bueno, pues afortunadamente hay cuatro, cinco y seis vacunas que están siendo efectivas, ya están demostradas y que están funcionando, ¿no? Y yo creo que esa va a ser una solución para nosotros aún más corto que medio plazo. Luego hablamos de otra cosa, para nuestra economía también y para, fundamentalmente, nuestro sector turístico, es que en un mundo como el que conocemos no nos vale con que España esté en un nivel de vacunación alto, que yo creo que estoy convencido que al final, más tarde o más temprano acabaremos llegando. Es que necesitamos que el mundo esté en un nivel de vacunación alto, porque mientras el virus, aunque en España no haya, pero lo haya en otros países, pues estamos con el mismo riesgo de rebrotes y sobre todo de que la gente, por ejemplo, no pueda hacer turismo, que la gente no pueda moverse, que no haya mercado turístico, veníamos de la situación que veníamos, que ha dicho Paco, en el 2019 como éramos los líderes mundiales prácticamente, ¿no? Bueno, pues, pero claro, eso porque de todo el mundo venían a España, de todo el mundo venía a Andalucía, de todo el mundo venía a Córdoba, no solo de Francia, sino venían de Japón, de Estados Unidos, de todo el mundo, pero hasta que no podamos volver a retomar esa situación, pues económicamente tampoco vamos a salir de ello. Sí, mira, yo totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Miguel Ángel, hay una cosa importante que lo he dicho antes Mario, hay una cosa importante efectivamente que tenemos aquí que esta crisis no ha traído, no está trayendo y nos va a traer y eso hay que, y eso tenemos que tenerlo claro y es una enorme brecha en la desigualdad. Esa brecha en la desigualdad no es una brecha por supuesto querida, ni es una brecha inducida, es una brecha a partir de lo que ha sucedido. Vamos a ver, mira, aquí hay una cosa muy clara, la mayoría, por no decir la inmensa mayoría de las recomendaciones que se han hecho desde los organismos internacionales que han tratado de movilizar dinero hacia los países, tanto de las organizaciones globales como en nuestro caso el Banco Central Europeo, del que siempre se habla y se hablan cosas y dicen cosas y parece que no se entiende exactamente qué es esa figura, pero de todo lo que se ha tratado de movilizar, las recomendaciones siempre han sido gasten lo que tengan que gastar para solucionar el problema. La deuda será un problema más tarde que la retomaremos o la organizaremos y daremos frente de otra manera. Ahora mismo lo importante es salvar, salvar a la economía que es salvar a las personas. De hecho, esta semana se ha aprobado en Estados Unidos un plan, el tercero, para dar de nuevo dinero a la población, estamos hablando de que se va a dar por persona 1.400 dólares, por persona. Es decir, hablamos de Estados Unidos, no estamos hablando de cualquier sitio. y en efecto, hasta por el debate político que muchas veces muchas personas lo confunden de una forma radical y empiezan a hablar, no, los liberales, los conservadores, no, mira estos que ahora dicen la deuda, que no tienen, yo creo que tienen un gazpacho, un gazpacho, un salmorejo auténticamente en su cabeza con todo esto. No miren ustedes, lo primero era salvar, emplear todos los recursos para salvar y luego, a partir de ahí nos reorganizaremos. ¿Cómo nos reorganizaremos? Pues miren ustedes, entre otras cosas con un plan de la Unión Europea del cual nosotros vamos a ser el segundo beneficiado. Pero un plan que no es solamente para dar ya ayuda directa, sino para ir recuperando lo que se ha perdido y abrir campo en cosas nuevas, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa, la actividad empresarial, lo que se llaman los modelos productivos, los patrones de crecimiento, van cambiando, la tecnología y la actividad a la que nos tenemos que dedicar van cambiando. Entonces, de todo eso también tenemos que ir adaptándolo hacia lo nuevo en lo que nos estamos moviendo. Hablábamos antes de digitalización, efectivamente, un gran reto, Miguel Ángel ahí lo ha dicho con mucha realidad, un gran reto de las administraciones como el resto social en la digitalización y eso nos va a hacer avanzar mucho. Pero, vuelvo a repetir, los cambios en ese sentido son más lentos, pero primero había que haber hecho eso. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues, al contrario, aquí hemos esperado a que las expectativas nos dijeran oye, no, espérate, no nos gastemos más porque luego es que hay que pagarlo, vamos a aguantar hasta el último minuto, que es lo que se ha hecho aquí, aguantar hasta el último minuto. De hecho, además, recuerdo un par de medidas que se anuncian, o por lo menos una que se anuncia que ha sido un auténtico diglate, que por cierto, y hago un breve paréntesis, tarde o temprano lo tendremos que adoptar socialmente y no hablo en España, hablo ya de modo global, que me refiero a un mínimo para todas las personas, a la renta mínima, tarde o temprano, por una cuestión estructural y de evolución, habrá que adaptar una renta mínima, eso ya lo, yo creo que ha quedado claro en esta temporada, pero vamos con el asunto. El asunto es que, evidente, se dice, sí, 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 no hace falta ahora mismo la renta mínima, esto es urgente para hacer frente. Yo creo que se empezó a hablar de eso, si no me equivoco, Miguel Ángel, empezaron a hablar. Los responsables del gobierno central creo que fue en abril o mayo. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de la renta mínima. O antes, ahí tenemos el ejemplo, no solamente ha sido un fracaso estrepitoso y absoluto, sino que además se ha estado con la discusión, unas discusiones absolutamente bizantinas, no sobre un aspecto, sobre otro, técnicamente otro ministerio ha dicho no, que no podíamos, en fin, ha sido un auténtico dilate. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues desde el punto de vista económico, efectivamente, el problema, ¿qué pasa con los que se han quedado atrás? Esa brecha de desigualdad que de alguna forma hay que resolverlo. Y ya hablamos, vamos a necesitar asistencia durante muchísimo tiempo porque no es una cosa sencilla. Y luego, desde el punto de vista de lo que suele ser la macroeconomía y las expectativas de salida, bueno, mira, todo el mundo bien coincide en que este segundo semestre va a ser bastante mejor que el primero, que este primer semestre iban a ser, sobre todo, los tres primeros meses de este año 2021 iban a ser los más duros, eso todo el mundo lo había avisado. Se supone que en este segundo semestre, como comento, ese rebote se va a dar o de alguna forma va a haber una mayor actividad, pero claro, dependemos y estamos a caballo de la agilidad con la que esa primera partida de fondos europeos, que son casi 30.000 millones de euros que están consignados en los presupuestos, puedan llegar a ejecutarse, que ahí tenemos otro problema. Hoy anuncia la Junta de Andalucía que va a ampliar su plantilla con empleados públicos precisamente para dar la mayor rapidez y agilidad a la gestión de los fondos. Claro, pero ahora veamos y también hay una encuesta hoy que dice que una gran mayoría de los españoles confiarían más en que los fondos vinieran directamente de Europa. Yo no digo esto que sea por es decir, que la gestión venga directamente, claro, han visto referencias. ¿A qué me estoy refiriendo? Hombre, solo un pequeño inciso. ¿Son los mismos españoles que mayoritariamente según la encuesta darían de nuevo su confianza a Pedro Sánchez? ¿A qué encuesta te refieres? ¿A la de la cocina o a la del CIS? No sé. Eso seguro. La cocina del CIS es lo que le explica Montaigne Miguel Ángel. Ayer trajimos, perdona que es un inciso, pero ayer trajimos al pleno la moción porque un senador solo hostialista dijo que los ayuntamientos no sabían gestionar el Fondo Europeo. Entonces trajemos lo habéis visto, ¿no? Ni alemán. ahí, ahí, pero es que, en fin, yo también tengo que meter una pulita para lo mío. Ahí, eso salió como salió, salió porque hubo un partido político, el antípode del PSOE que le ayudó a que saliera, que era Vox. Y Vox votó a favor. Que si hay alguien que sabe de números hoy en la sala es el padre, que es matemático también. Sí, 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 pero sobre, yo, sumar y restar sobre el 350 que son los diputados, ahí llego. y salió una moción, una moción no, una forma de gestionar los fondos europeos que no tenía en cuenta ni a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos. Me parece alucinante, ha sido alucinante y que haya salido de esa manera y como decías tú, Rafa, y aquí no pase nada y eso salió también porque hubo un partido político que con su abstención lo permitió y para un ayuntamiento de Córdoba que tiene experiencia, técnico, yo no hablo de los políticos, bueno, que también algo haremos, pero que saben cómo gestionar fondos europeos y que son la forma más inmediata de llegar a proyectos reales porque, porque hoy vamos, se van a aplicar esos fondos europeos en Córdoba con los criterios que diga el ministerio Pedro Sánchez y no los que diga cada ayuntamiento en Córdoba, Sevilla, me da igual del color político que sea, pero es una barbaridad, eso es una barbaridad. Eso es evidente de este verano además. Sí, eso es evidente y además es que ahí es donde vamos a ver ahí es donde se va a ver de verdad, ahí va a llegar la hora de la verdad. En el momento, porque si estos fondos, por lo menos la primera parte, esos 27.000, 28.000 millones, como esto no salga medianamente, medianamente bien, esto va a ser muy problemático. Además, la Comisión y Europa tienen los opuestos precisamente con nosotros y ha advertido sobre lo que decía Migraje, es decir, esto no puede estar controlado a través de un ministerio o de cuatro ministerios da igual, a través de un solo gobierno. Esto es como las ayudas, las ayudas tienen que ver y la gente sabe en el terreno directo. Alguien en Madrid que está muy bien, que estaba muy bien tal, igual no sabe lo que pasa en Betanzo, no como no sabe lo que pasa en Adra o alguien de Bilbao pues no sabe lo que pasa en Almería. Es decir, que todo esto, esto es una cuestión de sentido común. Pero en fin, yo sí que... a mí me gustaría hacer una pregunta a los dos si me permite Rafa. Mira, yo que estoy notando también, estoy notando un cambio humano, es decir, estoy notando que esto está trayendo un proceso nuevo de trabajar, ¿no? Fijaros, aquí en el instituto, ¿no? Pues se va detectando, los profesores van detectando alguna deficiencia y son ya los mismos profesores quizás los que reúnen dinero o los que contactan con Caritas, ¿no? Cosa que antes era impensable, antes íbamos como muy individualista todo, ¿no? Entonces, yo estoy notando que se está movilizando, incluso están surgiendo asociaciones aquí, ciudadanas, de ayuda a los demás. La pregunta que os lanzo a los dos, como político y como economista, ¿esta transformación, digamos, de hacer un mundo más humano, ¿creéis que se va a repercutir en una nueva forma de hacer política, teniendo más en cuenta a la persona concreta y la economía exactamente igual, para no movernos en terrenos que a lo mejor al resto de la ciudadanía son como muy ajenos? ¿O creéis que no? Es que habéis dicho antes lo de la comunicación y creo que afecta mucho comunicación, transformación, política y economía. ¿Creéis que hay una transformación también de otra forma de hacer política y economía? Muy bueno. Yo me voy a echar una... Sí, yo me voy a echar una flor, Mario, si me lo permiten. Nosotros ya lo hemos hecho, entre otras cosas, porque no teníamos más remedio. Nosotros, del Ayuntamiento de Córdoba, cuando empezó el confinamiento, de quien tiramos fue del tercer sector de la ONG, que era la única forma más rápida y más viable de llegar a los que más lo necesitaban. Si todos lo hubiésemos fiado a la gestión de los recursos sociales del Ayuntamiento, como decían, por cierto, al partido de izquierda, que querían más gestión, más gente dedicada a servicios sociales y más burocracia, no hubiésemos llegado. Hubiésemos llegado tardísimo y no se hubiese optimizado lo que teníamos para los que de verdad lo necesitaban. Nosotros aquí tiramos de Banco de Alimentos, de Cruz Roja, de la Fundación San Juan de Dios, de todo lo que pudiera aportar algo, por supuesto, de Cáritas, de todo lo que pudiera aportar algo y los que conocían directamente los necesitados, pues a través de ellos. Es que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y además creo que no es que haya sido una cuestión solo de la pandemia, sino que de antes ya tendríamos que haber actuado así, ahora mismo se ha acentuado. Tenemos que ver la fórmula porque muchas veces lo que insisto yo mucho, no se trata solo de dar más ayudas, sino de que lleguen mejor y más rápidas. Lo que hablaba Paco a nivel europeo antes, porque una ayuda de hoy de mil puede ser mucho más eficaz, es mucho más eficaz que una ayuda dentro de un mes de tres mil porque no sirve entonces, porque no, o la persona la ha pasado mal o la empresa se acaba cerrando y es que ya no me van a dar tres mil porque he tenido que cerrar, porque no me dieron mil hace un mes, ¿no? Yo creo que eso es la gran lección o una de las grandes lecciones que tenemos que sacar de esta situación fundamentalmente las administraciones públicas y lo que tú dices completamente, lo hemos hecho y lo tenemos que seguir impulsando y potenciando mucho más, claro. Es un término que ya se emplea el del capitalismo humano vocero, no sé si el capitalismo se volverá más humano después de eso. Bueno, mira, esto es una, esto es algo que ya como efectivamente se estaba viendo desde hace dos, tres años en los propios Estados Unidos viendo los peligros que para el propio sistema representa el aumento de la desigualdad. Esto es algo que ya se estaba analizando, se estaba diciendo y además lo estaba diciendo precisamente quienes más tienen y quienes más han ido o han tratado de ir trabajando o haciendo cosas por esa mayor igualdad o por lo menos por reducir la desigualdad. Esto es algo ya te digo que lleva dos, tres años en el candelero y yo creo que sí, claro que sí. Vuelvo otra vez a poner el mismo ejemplo que comentaba antes de Estados Unidos. El hecho por mucho por muy partido demócrata que haya republicano el hecho de estos paquetes de ayudas que además se han estado dando con dos administraciones diferentes y que se han estado el hecho de que una cosa es recuperar la sociedad y la necesidad de que económicamente esto se supere como sea a lo que hay yo creo que es un ejemplo es un ejemplo es un ejemplo palmario. ¿Qué nos ocurre aquí en Europa? ¿O qué nos ocurre como bien decía antes Miguel Ángel? Vamos a bajar quizás mejor a España ¿qué nos sucede? Bueno, hay administraciones públicas más amistosas con la empresa y con la necesidad y con la facilidad para que se pueda producir porque una cosa es defender una ayuda o intervención pública en una situación de emergencia como esta y otra cosa es pensar que el dinero crece de un ministerio o de un ayuntamiento y que ahora llega Miguel Ángel y que el dinero es que lo tiene en una caja que abre la puerta y dice toma no es así es decir ojalá fuera así pero que no es así le estoy pidiendo ya 500 euros de momento exactamente ustedes los paraísos los paraísos pero por finalizar que yo creo que sí que esto va a dar va a tener otra visión diferente pero nosotros en primer lugar tendríamos que tener una conciencia mucho más clara y sencilla de lo que representa la iniciativa el poder trabajar el poder tener actividad lo que dice la empresa y luego además tener en cuenta que tenemos una estructura de país muy compleja muy difícil y las cosas no son tan fáciles hay comunidades donde son mucho más amistosos a la hora de la actividad económica de las empresas hay comunidades que no y hay luego bueno pues gente como estamos comentando gente que piensa que el dinero está ahí y que aquí hay que gastarlo pero no de la forma eficiente con rapidez sino efectivamente le has puesto un ejemplo perfecto Miguel no aquí la cuestión no es contratarte a ti para que tú me ayudas a dar la ayuda la cuestión es que las personas que dan a las instituciones que den la ayuda la puedan dar con rapidez porque si tenemos que hacerlo primero tú eres un coste o un gasto que no me va a servir para nada cuando esas personas bancos de alimentos caritas etcétera lo dan con mayor rapidez ahí es donde hay que entender o por entender hay que es donde hay que actuar ahí pero es que es que fíjate tú y yo quiero además que Mario me lo hombre aprovechando que está aquí es que una de las críticas que me hacían a los partidos de izquierda aquí en Córdoba es que decían que eso era caridad que no era servicios sociales que si lo da lo da carita lo da banco de alimentos es caridad no es servicios sociales no es un piste social pero bueno vamos a ver al que le da la bolsa de comida que lo necesita que más le da que ponga carita o que ponga ayuntamiento de Córdoba que pasa que si hay ayuntamiento de Córdoba sí vale y si es una cuestión hasta ahí pero bueno os hablo permitidme el desahogo en plena pandemia que por cierto teníamos reuniones con el alcalde por Zoom a través de este sistema toda la semana no cada 48 horas con los contavozas de los grupos políticos los primeros días luego ya se fueron espaciando y lo que nos exigían que no se hiciera así que se hiciese a través de los servicios sociales del ayuntamiento pero una cuestión puramente ideológica y que en esa situación con gente pasándolo mal con hambre porque llegó a haber hambre en Córdoba que se pusiera la ideología por delante me parece alucinante sobre todo que lo hicieran los que dicen que defienden a los más necesitados y querían poner no quería la intervención por ejemplo de Cáritas no, no, no ni Banco de... nada, nada querían que todo se hiciera a través de los servicios sociales del ayuntamiento porque por una cuestión semántica prácticamente porque decían que eso era caridad no era asistencia y de verdad es que era alucinante discurso muy repetido por la parte de un sector de la izquierda o de la izquierda abobinan de la denominada caridad yo lo único yo lo único que me gustaría decir es que los pobres y los necesitados no son de nadie eso es eso es muy importante porque las personas no son propiedad ni siquiera son propiedad de la iglesia ni de nadie no de las personas desde el punto de vista de fe son creación de Dios y hay que ver por encima de todo la dignidad de las personas cómo ayudarles por qué no vamos a sumar si cuanto más sumemos mucho mejor ahora eso sí sin utilizar a las personas eso a mí es un riesgo que estoy viendo y también lo quiero compartir no digo a nivel político que ahí no voy a entrar sino un riesgo en general que podemos utilizar la pandemia podemos utilizar el virus los sanitarios a nivel que sea incluso a nivel más familiar incluso poder utilizarlo oye mira se está viendo con las vacunas cuélame hombre yo creo que es el momento de dar un paso al frente y decir lo primero es la persona la raza la religión con lo que sea el sexo da igual lo importante es que salgamos al frente de las personas ahí sí me gustaría decir que creo creo que hay una reflexión de fondo muy buena que se está haciendo y que animo a que lo sigan haciendo incluso los estudiosos la reflexión es claro sobre los derechos de las personas porque lo digo a nivel ya ti barro y otra casa a nivel religioso se está viendo como distintos países incluso distintas comunidades están actuando de manera diversa para la asistencia a misa el número de aforos que se nos permite el número de personas en algunos países como en Francia sabéis que no se permitió la eucaristía cuando sabemos que está reconocido por la ONU y por la constitución española el derecho a libertad religiosa y solamente un estado de excepción solamente esos derechos pueden ser conculcados es decir es muy fuerte la situación que se ha ido dando entonces si nosotros no velamos porque los derechos mínimos de la persona y uno de ellos es el derecho a la libertad religiosa el derecho al ejercicio del culto si eso no está primero lo que está de fondo es un interés sea del tipo que sea partidista económico o religioso lo primero es la persona y sus derechos fundamentales ahí sí que quiero decir que hombre que sigamos con esta reflexión porque de fondo de fondo está la economía está la política o esta religión de fondo lo que está la persona y sus derechos entonces que a mí me da igual que lo de Cáritas o que lo de otro vamos aquí no estamos por primera vez que es una cosa preciosa por primera vez mirad Cáritas de las parroquias de aquí de Cabra los evangelistas que sabéis que son hermanos cristianos de otra confesión asociaciones totalmente laicas ayuntamientos todos estamos trabajando y sobre todo coordinándonos qué significa que lo que hemos puesto lo primero a la persona esto para mí es fundamental y como sacerdote más todavía que tenemos que hablar por el bien de las personas bueno pues nos quedamos con esa reflexión y sobre todo con una que también tiene mucho que ver con lo que ha dicho Mario y es la libertad no podemos perder la libertad porque si perdemos la libertad efectivamente lo perdemos todo y si algo hemos aprendido en este último año es que perder la libertad es algo tremendamente fácil aunque sea por culpa de una pandemia más la gestión que después se haga desde los distintos gobiernos pero eso efectivamente hay que pelearlo todos los días igual que la salud una cosa que también podemos celebrar un año más tarde es que afortunadamente la salud nos ha respetado en este año cosa que agradecemos y podemos vernos aunque sea a través del Zoom quien nos lo iba a decir hace un año pero aquí estamos así que Miguel Ángel Torrico muchísimas gracias por estar con nosotros enhorabuena por el trabajo que se han desarrollado en el ayuntamiento desde el minuto uno hay que decirlo si ha habido administraciones que se han anticipado una de ellas ha sido también el ayuntamiento de Córdoba junto con la Junta de Andalucía Paco Bocero también muchísimas gracias por estar con nosotros trabajando también en la comunicación de un sector que afortunadamente no está padeciendo mucho esta crisis económica si el de la construcción finalmente al final bueno la construcción parece que bueno no es que no esté sufriéndolo lo está haciendo lo que pasa que sí que es verdad que la situación nada tiene que ver con la anterior crisis y ha soportado empleo y ha soportado y está soportando empleo y nos podemos pasear por la ciudad y ver grúas algo absolutamente inusual ¿no? si no vemos ingleses pero vemos grúas es verdad bueno y no son grúas inglesas es mejor y con lo de la cepa británica mejor no ver a ninguno por cierto en efecto en efecto en efecto pero sí me alegra mucho también que estés bien y que nos hayas podido acompañar un año más tarde en este podcast Paco Mario ha sido un placer conocerte esta semana el conocer tu labor y el poder conocer también tu testimonio en un podcast como este te leeremos por cierto este fin de semana en el especial que estamos preparando en La Voz de Córdoba y muchas gracias también por tu presencia hoy en el coro vosotros hermanos que Dios bendiga igualmente muchísimas gracias todos aquellos que nos seguís semana a semana y volveremos Dios mediante con un podcast similar a partir de la próxima semana cada viernes aquí en La Voz de Córdoba muchas gracias y hasta entonces muchas gracias gracias